Juan Soler, 57 años Patricia Manterola, 51 años Carmen Becerra, 45 años Roberto Ballesteros, 64 años Fabián Robles, 49 años Eric del Castillo, 88 años Lorena Enríquez, 43 años Socorro Bonilla, 75 años Dacia González, 82 años Alejandra Ábalos, 54 años Adamari López se aleja de la televisión debido a un impedimento sorprendente Después de su repentina salida de Telemundo Rumores indican que un reconocido productor le ha ofrecido un papel en una telenovela Pero hay una trampa Tendrá que esperar hasta junio para vencer su contrato Sin embargo, los ejecutivos de Televisa Univision han mencionado que sus puertas están abiertas para Adamari Verónica Castro tuvo un romance fugaz con Diego Armando Maradona en la década de 1980 Durante una visita de Maradona a México para disputar un partido Ambos se conocieron y sintieron atracción mutua Aunque no se menciona que hayan tenido una relación formal, se dice que fue un romance breve y pasajero Verónica Castro, reconocida por su belleza, era una actriz muy famosa en ese entonces Mientras que Maradona estaba en ascenso como uno de los mejores futbolistas de la historia En la vecindad de El Chavo del Ocho, la tensión entre Doña Florinda y Don Ramón se desbordaba En un video viral, Florinda Mesa tocaba indebidamente a Ramón Valdés provocando la reacción de Don Ramón de desprecio Luis de Llano manipulaba a Sasha Sokol A pesar de su diferencia de edad, él logró hacerla sentir especial y ganar su confianza Sasha revela que su relación fue desigual y que Luis utilizó tácticas de manipulación y grooming para controlarla Ella se dio cuenta de la oscura realidad de su relación y decidió contar su verdad La hija de Jorge Ramos sorprende al publicar un emotivo mensaje para su madrastra Chiqui Delgado en el Día de las Madres La relación entre Paola Ramos y Chiqui es fuerte y fraterna Ambas comparten viajes y momentos familiares La joven reportera expresa su cariño en una foto sonriente La respuesta de Chiqui llega rápidamente, mostrando su amor hacia Paola En el mensaje dirigido a su ex Adamari López, Toni Costa expresó Feliz Día de la Madre, Adamari López Gracias por darme el mejor regalo de mi vida Acompañó estas palabras con una imagen de Adamari junto a su hija en común, Alaya Simultáneamente, Toni Costa envió otro mensaje a su actual novia, Evelyn Beltrán Diciendo, Feliz Día de las Madres a mi amor Evelyn Beltrán Eres una guerrera, una luchadora y los que te amamos sabemos la gran madre que eres Roberto Palazuelos revela problemas con el testamento de Andrés García El último matrimonio del fallecido actor resulta ser ilegal, ya que ya estaba casado en ese momento Palazuelos sugiere que el matrimonio podría ser anulado, lo cual podría afectar la sucesión testamentaria Además, menciona que la mayoría de las propiedades de García eran ejidos, lo que requeriría la consulta a un familiar directo para hacer modificaciones en el testamento Laura G. hizo una desafortunada broma sobre la forma de cantar de Joulet en el programa Venga la Alegría Joulet respondió en redes sociales recordando a Laura G. su vergonzoso episodio conocido como El Cabañazo Donde fue fotografiada en una cabaña con Carlos Loret del Mola, quien en ese entonces era un hombre casado Eugenio Derbez revela que su exesposa, Gabriela Michel, lo trataba mal durante su relación Ella era una mujer de carácter fuerte y exigía que él pagara la mitad de la renta de la casa para poder visitarla A pesar de esto, Derbez reconoce que, aunque fue una relación dolorosa, también le ayudó a forjar su carácter y crecer como persona